¿Qué es la compañía de Vialidad? Un cambio importante en Vialidad, que ya no solamente contrata buenas obras, como la calle Los Filtros, el puente Bajo Adán, el río Colorado, la ruta 165, la 191, la ruta que viene por Las Catitas. La verdad, estamos en un plan de inversión muy grande, histórico de Vialidad, pero también tenemos muchas ganas de ponernos en mantenimiento. Tenemos casi 3.000 kilómetros mantenidos en lo que va a la gestión de los 17.000 kilómetros que hay que mantener de rutas provinciales. Y para eso necesitamos estas máquinas. Equipamiento nuevo, personal trabajando, que se paguen las cosas en tiempo y forma. Y agradecerles a todo el equipo y a todo el personal de Vialidad que está haciendo un gran trabajo. Cada sector económico, cada zona de trabajo necesita un traje a medida. No podés pensar en algo en un escritorio a 200 kilómetros y tratar de aplicarlo como está. Hay que venir al territorio, ver lo que necesita específicamente esta delegación y trabajar sobre eso. Lo mismo hay que hacer en la economía, no lo mismo en la economía del sur, del este, del oeste o del Valle de Duco. Es decir, realmente necesitan tener a medida cada uno un traje hecho. Y en eso estamos trabajando. Esto es la forma más correcta de acercar servicios, de acercar financiamiento, de acercar mejoras, productividad, subsidios. Es decir, esa es la manera de que hay que trabajar. No podés venir y decir, bueno, el Hospital Chetacó lo vamos a hacer como es el Hospital Central y el Central como el Chetacó. Eso es una locura. Hay que venir y entender cómo es la dinámica de la salud en San Rafael, qué necesita el Hospital Chetacó. Y en base a eso surge el proyecto, como es el caso de la remodelación del hospital. Que hemos estado trabajando muy fuertemente con el jefe del hospital acá, con Abel y con todo su equipo. Y con el equipo de infraestructura y el equipo del Ministerio de Salud. De esa manera estamos sacando un proyecto que va a estar a fin de año, que nos va a permitir adecuarse perfectamente a las necesidades de San Rafael.